Hola, me dime si tú andas sola o por qué tanto me ignoras Te llevo observando hace horas y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas, entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras, pues toma pa' que te enamore Desde que te vi, me fui tras de ti, disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo, rápido accedí, te lo di Si me pides wiki, 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 wiki Si me pides un zipi, 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 zipi Yo se lo doy, de los que les gusta les doy más calor El oscuro al viejo le metemos mejor Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una malbata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí, tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malbata Y ahora no sales de encima de mí Pues toma pa' que te enamore More, more Pues toma pa' que te enamore More, more You know what? Tú tienes algo que me mata, que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas, la forma en que me miras Pa' que te enamore, inventaré un millón de rimas Yo te veo sola Bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Venga como este hombre usted la enamora Te veo sola Bailando mi canción en el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Venga como este hombre usted la enamora Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que nada adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, me avisas que yo voy Si no es para hoy Me llamas cuando quieras algo de calor Sin que nada adelantamos el proceso Debo de enamorar después de un beso Me dice si le caigo, me avisas que yo voy La fórmula hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Tú eres una malbata Y ahora mírate encima de mí Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiene una carnata Mírate malbata Mírate malbata Y ahora no sale de encima de mí Mírate malbata Pitorima pa' que te enamores Mare Mare Gracias por ver el video.